Hola amigas, amigos, bienvenidos al portal del Villegas para otra sesión. El Banco Central ha entregado una serie de informaciones bastante de interés en relación a su baja de interés de la tasa, cosa muy importante en la economía, si la tasa es muy alta hay menos interés de los que tienen capital para invertir en actividades productivas porque es más rentable ponerlas en el Banco Central y viceversa, es una manera de regular el flujo de dinero en la economía. Y en el proceso de explicar este tema, habló del proceso migratorio que ellos han estado estudiando hace rato y bueno, hicieron un montón de consideraciones desde diferentes ángulos, el efecto en la inflación o en la productividad, en la fuerza de trabajo, etc. Y llegaron a lo que un poco sinosamente, las instituciones estatales no son buenas para hablar así de forma derecha, pero mi conclusión es que la migración ha sido positiva para Chile, punto. La migración, por supuesto que se ha convertido en gente trabajando, no me refiero a los migrantes que se han convertido porque nos faltan en delincuentes. Ahí en el norte me entiendo que se han desarrollado bastantes bandas colombianas, pero ha sido positiva, dice que básicamente ha aumentado la capacidad de crecimiento. Y no tiene nada raro, la verdad es que no se necesitan tantos números y tantas vueltas y tanto rizar el rizo para darse cuenta que un país que tiene pocos habitantes, primera cosa. Segundo, que tiene una muy baja productividad por razones culturales, sociales, institucionales, no somos los mejores trabajadores del planeta. Una llegada a afluencia de gente que no tiene problemas de idioma, un tema que señaló el Banco Central, que tampoco hay problemas religiosos, prácticamente todos son católicos, cristianos. Se integraron rápidamente y aportaron lo que los inmigrantes, al menos en sus primeros años, siempre aportan cuando llegan a otra nación, y es que son muy trabajadores porque están muy interesados en enviar dinero a sus países, a sus familiares, a compensar cualquier mirada de sospecha o de duda con una dosis extra de trabajo. En general, los inmigrantes, incluso personas que han nacido, se han desarrollado en ambientes bastante laxos, como es América Latina, donde la cultura y el trabajo no están en el primer lugar de la lista, pero cuando se integran a sociedades donde sí la productividad es importante, por contagio, por necesidad o por las razones que sean, la gente cambia de carácter, funcionan de otra manera. Los latinoamericanos en Estados Unidos, me refiero a los latinoamericanos que llegaron a Estados Unidos hace 20, 30 años atrás, no ser los de ahora, son muy trabajadores, son reconocidamente muy buenos trabajadores. Así que nosotros estamos disfrutando de esa etapa, y espero que la sigamos disfrutando por mucho tiempo. Gente que llegó con ánimo de trabajar, que están trabajando, que suelen trabajar muy bien. Yo les he contado muchas veces que esa ha sido mi experiencia en los lugares donde sigo atendido, por extranjeros. Esa es la experiencia de los empresarios, los comerciantes que yo he consultado. Y por consiguiente, la parte positiva de la migración, que es la que se nota más, los que trabajan. Los que no trabajan no producen nada, por lo tanto desaparecen en la nada. Pero es muy difícil para un inmigrante no hacer nada, porque no tiene ningún colchón para protegerse. No tiene una mamita, un tío o un pariente, donde dejarse caer como ha llegado a dormir hasta las 12 al día. Y salir de repente a darse una vuelta con el pretexto de que está buscando pegas. Esa es una situación que uno ve mucho en Chile. Los extranjeros no tienen esa posibilidad de dejarse caer en eso que llaman el colchón, o como llaman la... No sé, pues la... El paracaída. No hay paracaída para ello. Tienen que trabajar. Así es que... Eso. Ha sido bueno para Chile. No es que vaya a manifestarse inmediatamente esto instantáneamente, pero tener más gente capacitada y con ganas de trabajar no puede sino ser bueno para el país. Eso. Es una buena noticia, yo creo. Es una buena noticia. Incluso dicen que el proceso migratorio es único en el mundo, dicen en el Banco Central. Entre otras cosas, por estos detalles de que llegaron sin problemas de idioma, por lo tanto pudieron integrarse terminaría de otro trabajo. Y... Eso. En el plano político minúsculo, pero eso es lo que hay. La gente en el Partido Socialista sigue esperando que se entreguen, después de no sé cuántas semanas de las elecciones, los cómputes definitivos. Porque doña Maña Fernández, que habría sido supuestamente derrotada por el incumbente, el genio Elizalde, manifestaron su... su disconformidad con la manera como había procedido el proceso y se iniciaron nuevas instancias y todavía están en esa. Entonces Maña Fernández repitió algo que dijo no sé quién hace un tiempo atrás, yo lo comenté, en el sentido que esto le produce un daño al partido. Y yo voy a comentar de nuevo, voy a hacer un reestreno de lo mismo que comenté en esa oportunidad. No temáis, pueblo socialista, porque más daño ya el Partido Socialista no puede recibir, porque ya está muy dañado. O sea, es irrelevante, es marginal el daño extra. ¿Daño ante quién? De la opinión pública. Creen, estimados amigos del Partido Socialista, que a la opinión pública le interesa o tiene alguna alguna particular preocupación por la imagen del Partido Socialista? El Partido Socialista y los demás partidos, la nueva mayoría, ya les decía ayer que están en total descrédito y que eso lo reflejó una encuesta de Erickson preguntándole a la gente si pensaban que esas colectividades podían algún día gobernar con algún grado de decencia, me refiero a competencia, ¿no? Y la gente dijo no en forma abrumadora. Así es que no se preocupe, de Maya, desde luego la administración, llamémosla así, de Lizalde, tiene ya una, adquirió una práctica bastante eficaz en esto de marrullería, digamos, Checuatro Paredes, recordemos cómo liquidaron en compañía del PPD, por supuesto, a Ricardo Lago, que era la carta que tenían y como Dios castiga, pero no apagalo, como decía mi abuela, perdieron estrepitosamente las elecciones con don Alejandro Guillem, se quisieron votar a Listine, no hay nada más triste que cuando una persona mediana se quiere votar a Astuta, porque no le va a resultar, porque no calcula muy lejos, no ve nada, entonces, como un jugador de jedré que piensa que le va a dar mate al adversario en dos jugadas, y no tiene idea de lo que está pasando en el tablero, pero adquirieron práctica en esto de marrullerías que no les llevaron a ninguna parte, y bueno, no sé cómo habrá sido esa elección del Partido Socialista, pero por algo estará reclamando Maya Fernández, supongo, en cualquier caso van lo mismo, estas son pendencias ya en sectas ignotas, que no les interesan más que a los propios socialistas, si es que les interesan, pues estas son pendencias a nivel de los que se van a repartir cargo, de los que están ahí al aguayte de las cosas que pueden venir en el futuro, esto no atañan a las militancias socialistas, de hecho, las militancias de ningún partido son afectadas por lo que ocurre en las cúpulas, los llaman a votar, por supuesto, los necesitan, las democracias partidistas o nacionales siempre necesitan a las ovejas que vayan a ponerse frente a las urnas de vez en cuando, después se olvidan de ellos, por supuesto, una vez elegidos y hacen lo que se les da la gana, así que no hay problemas, estimados amigos, con el Partido Socialista, da igual lo que hagan, el país no pasa por los avatares electorales del Partido Socialista. Y la democracia cristiana, que es otro partido que ha perdido completamente su relevancia, en manos de un señor Fuad Chaín, asistió a la moneda con la idea de hablar con Chato y entender o no sé qué quisieron hacer con ir a la moneda, una de esas que se les ve yendo a la moneda para que no digan que ellos no quieren, digamos, hacer su trabajo y entrar en contacto con el gobierno y estudiar los proyectos, pero inmediatamente Chaguín habló, Chaguán, perdón, habló de que todo este asunto de los cambios institucionales era un volador de luces. Otra de estas frases que escribe el guionista de la izquierda y que reparte los papelitos después en todos los partidos. Los voladores de luces escuchados es impresionante que es un distractor dijo esta cantidad de ideas pero que no está claro cuál va primero cuál va después no es un distractor y aquí se mandó una frase que me hizo lagrimiar de los problemas que agobian a los chilenos. Bueno, examinemos algunos de los problemas que agobian a los chilenos y cuál ha sido el papel de la democracia que tiene la oposición al respecto. Por ejemplo, los chilenos están agobiados con el tema de la delincuencia hace mucho tiempo pero por lo que yo recuerdo cada vez que el gobierno ha presentado proyectos que de un modo u otro por aquí o por acá tratan de endurecer poner en vigor una ley más potente inmediatamente empiezan los sobresaltos de la oposición incluyendo la democracia cristiana que no hay que ser represivo que la rehabilitación que esto y que lo otro problemas. Otro asunto que agobia a la población es el tema de la reforma del sistema de pensiones pero ya sabemos lo que pasó lo que ha pasado largo rato la oposición se negaba siquiera a llevar a votación el asunto. Lo mismo con la reforma tributaria que es un tema que agobia a los chilenos en el sentido de que si uno no tiene pega por Dios que está agobiado y uno no tiene pega porque las empresas invierten menos de lo que podrían si tuvieran otras condiciones por lo menos tuvieran más claridad de la que entrega el espantoso sistema de reforma que creó el genio de doña Michelle Bachelet el señor Arenas que hubo que reescribirlo varias veces con anexos para ver si alguien entendía la reforma del señor Arenas eso también agobia a los chilenos no vimos mucha colaboración después tenemos el tema del aula segura yo creo que los padres de Chile están agobiados a ver que sus hijos regresan a los 10 minutos del colegio porque hay estomas porque hay paro porque hay un montón de no sé cómo calificarlos de tontones que se tomaron en el colegio porque luchando por no sé por solidaridad con la lucha del pueblo tailandés o por la calidad de la educación ellos que no saben ni hablar están agobiados también por el matonaje por la violencia por los tipos de overoles pero ya ven lo que ha pasado con eso por Dios que ha costado mover el tema del aula segura entonces en todos los temas que efectivamente gobiernan los chilenos no hemos visto ninguna gran colaboración ni participación específicamente en la democracia cristiana tampoco quizá un poco más que los otros pero tampoco ha sido descoyante entonces me parece a mí una yo no sé cómo calificar esta frase del señor Chaguán así como una tontería como una necedad como un cinismo como hipocresía make your choice porque yo no sé cuál de todas esas cosas a lo mejor es una mezcla porque hace rato que la desesta en la onda de querer hacerse el chorito en las pampas algo así como el superman el superboy diría yo más bien el supernene de la oposición y anda con postura y con cosas bueno siempre hace un partido postura y cosas porque no tiene mucho más que eso si uno le busca su esencia nos encontramos con una cosa media cantinflera nada más pues si esto creo que lo he contado mil veces Orlando Millas que era un tipo un pensador del partido comunista de los años 60 un hombre respetable como otros comunistas que eran como los de Teitelboi y otros tipos que eran o literatos o pensadores gente inteligente mal que mal uno puede conversar con gente inteligente no importa de qué sensibilidad sensibilidad como dicen sean bueno yo escribí un libro me acuerdo Orlando Millas yo lo recuerdo muy bien y lo he citado no me acuerdo el título exactamente quizás más rato sobre buscando el meollo ideológico conceptual y la verdad es que no existe salvo a menos que consideremos meollo conceptual el arrancar de contexto unos cuantos párrafos de la encíclica de Juan XXIII o de Pío XII Rerum Novarum flor de programa entonces nunca ha sido otra cosa que nosotros vamos a hacer una revolución pero en libertad pues manito porque no señor porque usted no viene no va eso era en los años 60 ahora Chaguán ahora dice por ejemplo que quieren un cronograma de las reformas institucionales o sea que se diga claramente primero vamos a mandar un proyecto para reformar el congreso después 15 días después a las 4 de la tarde vamos a enviar un proyecto para ver cómo se reforma esta otra cuestión y así sucesivamente quieren un cronograma bueno está bien yo en eso me parece me parece y me parece sobre todo que no tienen que haber tantas pretensiones yo no diría que es un volador de luces no hago imputaciones de esa clase porque esto es suponer que la contraparte es un mentiroso que nos intenta engañar yo primero se me tiene que demostrar de que ese es el caso pero antes de eso simplemente examinando el asunto por su propio mérito sin tratar de idear de adivinar la subjetividad de los que proponen algo porque eso me parece un ejercicio de mañosería política sino que simplemente estudiando las cosas como tal es verdad que un paquete con muchas cosas al mismo tiempo no funciona pero si eso fue lo que le pasó y que lo llevó al desastre a la nueva mayoría pretendían hacer como 4 o 5 grandes reformas institucionales de un paraguaso yo no sé las reformas que propone el gobierno son mucho menos profundas son más operativas que son las cosas que funcionan dicho sea de paso yo estoy con eso pero tengo bien claro que este es un estado deficitario que es una clase política deficitaria por no usar otra palabra y que por lo tanto las capacidades para estudiar verbo que ya los honorables olvidaron hace rato proyectos no uno sino que varios es ponerlos en una situación imposible es ponerlos en la misma situación de estos estudiantes que hablan de la carga académica van a reclamar de la carga académica los señores congresales si les presentaran 3 o 4 o 5 cosas y además va a ser inviable este país no da para eso hay que presentar una cosa por B y para eso está lo que se llama hacer priorización y qué es lo más importante primero o al revés qué es lo más fácil de hacer primero pero algún tipo de criterio y en eso yo estoy aunque a ustedes les parezca raro o absurdo que yo estoy haciendo una ironía pero no yo estoy ahí con Chaguán en el sentido de que hay que tener un cronograma por un cierto orden yo no sé si cronograma pero un orden y ponerle nombre a las cosas esto de reformas institucionales es como hablar de reformas de la moral humana seamos mejores pero cómo dónde qué hay que especificar un poquito vamos a nuestros sponsors hace rato no no hace rato cuando corresponde no les mostraba no hay que ver ustedes ya me conocen saben que soy metedor de patas ¿no es cierto? no hay problema este es el vino personalizado rico exquisito que ha sobrevivido ha sobrevivido a mi sed devoradora de los buenos vinos preparado por una viña pequeña el vino personalizado la viña originalmente se llama Schwangerberg el vino es riquísimo es una viña muy pequeña pero tan bueno su vino tan representativa de lo mejor que hay en cultura vitivinícola en Chile que el video que ustedes han visto alguna vez que quizás están viendo ahora lo hizo el Discovery Channel para mostrar esta viña como ejemplo de la industria vitivinícola de pequeñas viñas en Chile lo personalizable es esto las etiquetas los textos los monos usted puede mandar cuando usted encarga se pone en contacto con la viña personalizada usted le manda un mail con un adjunto por ejemplo con un mono con un texto para esta parte para esta parte para lo que quiera o pide que en la viña le muestren algunos diseños que ya tienen ellos prefabricados usted verá y le pone el nombre que quiera aquí le pusieron Fernando usted puede ponerle el nombre que se le dé la real gana para hacer regalos estupendo muy buen vino puede hacer una cosa muy simpática con la etiqueta y poner una foto de la persona que le está regalando y poner el nombre de los invitados en un almuerzo corporativo o cena corporativa puede hacer un montón de cosas con solo ponerse en contacto y ahí están los teléfonos los mails todas esas cosas ponerse en contacto decir lo que quieren mandar el mono hacer la orden va a llegar a su casa va a llegar a su oficina los precios son total y completamente accesibles y un regalo fantástico y les recuerdo a los que están pensando en vender su propiedad ahora les recuerdo que se pongan en manos de Hey este señor un hombre de la avanzada de como 38 años se maneja hace mucho tiempo en el campo del corretaje inmobiliario se lo conoce al radio y al derecho le gusta la pega eso es muy importante y por lo tanto es muy buen corredor no hay esos corredores que aceptan su porque ¿qué cuesta aceptar? y yo me encargo y yo me encargo yo me encargo yo me encargo y no se hacen cargo y la cosa no se vende nunca él se hace cargo y vende vende muy rápido sabe poner ayudarlo a usted poner los precios que funcionan sabe mostrar los puntos fuertes de lo que usted está vendiendo sabe interesar a la gente que visita su propiedad sabe vender la venta es un arte no es llegar y mostrar una cosa hay que saber interesar a la persona y Hey lo sabe hacer también sabe administrar propiedades de otros por ejemplo si usted es un rentista con varias propiedades pueden ser oficina departamento estacionamiento hay gente que tiene estacionamiento que arrienda pero al final es una lata no es cierto estar yendo de uno al otro cobrando los arrendos pónganse en manos de Hey hace esa pega y pónganse en manos de Hey si quiere arrendar y usted no sabe porque uno nunca sabe con qué se está metiendo pues y de repente uno se mete con un cacho que no paga el arriendo que no quiere irse que deja la bueno Hey sabe a quién arrendarle los ubica al tiro a los que son malos arrendatarios y no les va a arrendar y le va a hacer usted un gran favor y continuaré después con mis maravillosos sponsors miren ¿se acuerdan ustedes en alguna de las instancias o avatares en que apareció el tema la AFP que una y otra vez aparece bueno ahora está vigente por los proyectos del gobierno que hubo algunos descerebrados que proponían que los que ahorran los que han puesto su plata tienen derecho a sacar su plata si la necesitan si quieren en ciertas circunstancias bueno en Perú se les hizo caso en Perú se estableció una ley para que pudieran retirar sus fondos fíjense todos sus fondos prácticamente todos sus fondos de un paraguazo cumplía su jubilación ni siquiera antes cumplía su jubilación su fecha de jubilación qué pasó en tres años en que esto está vigente 94.000 de las cerca de 250.000 personas que se fueron como locas a sacar su plata 94.000 según los estudios que se han hecho porque dijeron entre años vamos a ver qué pasa con esto bueno hicieron los estudios 94.000 ya no tienen ni un peso se la comieron toda se la fusilaron toda la plata estamos hablando de más o menos 6.000 millones de dólares que corresponden al 12% de los fondos en Perú ellos calculan que en 5 o 6 años si esto sigue gente sacando plata no va a haber fondos de pensiones entonces vamos a tener a los que habrían sido pensionados lloriqueando en las calles y reclamando contra el sistema contra la globalización contra el capitalismo contra la AFP porque ellos se fusilaron la plata si esa es la realidad la gente en un 99% no es capaz de manejar bien su dinero y no estoy hablando de manejar bien su dinero en el sentido complicado de saber hacer inversiones lucrativas porque uno se puede equivocar en eso no no sabe manejar su dinero en el nivel más elemental de no malgastarlo de ahorrarlo de esperar que ese dinero los ayude cuando lo necesiten más adelante se lo fusilan todo eso es lo que hace la gente es parrandera la gente se dejan engañar se engañan a sí mismos para justificar el gasto con cualquier ilusión estúpida que les ponen por delante un negocito sacan la plata de la AFP y al tiro aparecen los familiares que uno no lo había visto en 30 años a ofrecer unos negocios infalibles compadres esta cuestión cayeron mucho 94 mil tan sin ni un peso entonces cuando las leyes establecen que uno no tiene derecho a sacar simplemente su plata es por el bien de uno porque así somos los seres humanos y podrán ser las jubilaciones como las pelotas para muchos para muchos que además ni siquiera hicieron el esfuerzo de tener buenas jubilaciones cotizando todos los meses sistemáticamente año tras año pero ese es otro tema lo hemos conversado la gente no está en condiciones de cautelar su dinero por mala que sean esas jubilaciones ahí están ahí llegan 100 lucas 200 300 400 lo que sea los peruanos no reciben ni uno entonces me imagino que estos 94 mil están de llegado en alguna parte en esta materia como en muchas es evidente que ahí el estado sí tiene una función que cumplir y es poner freno a la locura humana ¿no es cierto? y cuando dificultan que los niños a pesar de que no funciona mucho puedan comprar fácilmente en cualquier botellera alcohol cuando hacen más costoso el fumar y cuando se imponen reglas de ese tipo que parecen para algunos y que son en muchos sentidos molestas opresivas es porque hay una razón de fondo hay una razón de fondo que somos como somos y de hecho en Chile lo hemos visto porque yo les aseguro que la mayoría de los que salen desfilando contra el sistema de la AFP y creen que les robaron su fortuna no solamente no tienen idea cómo funciona el sistema sino que ni siquiera se dieron la molestia de revisar las cartolas y mucho menos de cotizar en forma permanente y sistemática se engañaron a sí mismos muchos de ellos diciéndole al jefe al patrón del momento póngame por un ingreso inferior del que me va a pagar para pagar menos cotizaciones quiero sacar más plata así que no le ponga que gano 500 lucas póngale que gano 150 que inteligente bueno en Perú fueron todavía más vacas perdonen la expresión porque aquí los legisladores se prestaron se dieron ante esa presión popular y ese es el resultado entonces Perú se creó un problema macizo porque esta gente que se va a fusilar que se va a fiestear que se va a farrear en poco tiempo en 2, 3 años hombre por Dios la plata de sus ahorros de sus cotizaciones esa gente después se va a olvidar de su propia estupidez y van a echarle la culpa a alguien van a echarle la culpa al gobierno van a echarle la culpa al capitalismo van a echarle culpa a la AFP y van a exigir a la pasadita que lo vengan a ayudar por supuesto esos son los esquemas que funcionan a las mil maravillas sobre todo en América Latina el continente del parasitismo estimados amigos antes de continuar les recuerdo a los empresarios o gerentes que el tema de la contabilidad de la administración de la empresa es un tema que debe resolverse una vez por todas y digo debe resolverse porque la gran mayoría de las empresas funcionan muy mal en este plano arrastran su existencia con un costo monetario de tiempo y de problemas que podían haberse evitado si tuvieran una buena administración pero normalmente las administraciones crecen como tumores cancerosos se sobrepoblan de gente se superponen sistemas de distintos momentos nadie pone claridad y la cosa sigue avanzando por una inercia letal póngase en manos de Controller SPA una empresa fundada por contadores auditores expertos con una experiencia de 20 años en empresas internacionales grandes grandes que tienen el mejor software del mundo y que son capaces desde el primer momento que se ponen en contacto con usted y sin que le cueste un peso ya darle recomendaciones administrativas de gestión ellos se pueden hacer cargo de una empresa ya sea muy grande grande más o menos mediana pequeña muy pequeña microscópica incluso la empresa que todavía no adquiere el gran cuerpo de un emprendedor y que está empezando a montar el mote deshágase de la actual administración que lo está complicando que le crea todos los años si no un problema es otro que le hace gastar plata además dolores de cabeza ¿por qué no resuelve esto? no seamos como estas personas que tienen el techo con hoyos y se llueven y mañana lo arreglo y viene otra lluvia y así pasan los años somos increíbles los chilenos los latinos el continente del parasitismo y del cantinfleo lamentablemente póngase en manos de control SPA ahí están los datos y cambie su empresa para bien ahora ¿qué le cuesta ponerse en contacto con ellos? nada ni siquiera se tiene que mover a su escritorio y finalmente tampoco tiene que moverse a su escritorio para contactarse con Salinas y Ojeda los abogados que se especializaron en temas civiles no penales ni laborales solo temas de familia herencia contrato todo ese tipo de cosas que son las más frecuentes las que nos enredan a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes que no hemos matado a nadie ni hemos asaltado un banco entonces Salinas y Ojeda estimados amigos no esperen el último minuto de pedir o mirar así las páginas amarillas si aparece le tinca un nombre un contador yo le estoy dando los nombres Salinas y Ojeda a su servicio y la señora Rieselberger que dirige la UBI tenía que referirse al caso Cass por supuesto y le pidió o más bien dicho apeló a su patriotismo uno se pregunta ¿qué pasa? hay una guerra Cass no ha querido ir a a reconocer el cuartel se está arrancando el país hizo negocios con el enemigo ¿por qué apelan a su patriotismo? hasta que uno empieza a investigar lo que dice la señora Rieselberger y se da cuenta que para ella el patriotismo es equivalente a no criticar al gobierno guáscatela porque apelar al gobierno significaría en la visión de la señora Rieselberger facilitar el regreso de la izquierda al país dicen que del partido este republicano de Cass depende si algún día quieren o no así como diciendo bueno ya usted verá pues sumarse a Chile vamos yo la pregunta que me hago ¿querrá? puede ser todo depende digamos de los números si me imagino yo que si José Antonio Cass ve que su movimiento que ahora su partido crece y crece y crece y crece como que tuviera levadura y que se empiece a constituir una alternativa realmente seria y no como ahora que es más bien una novedad interesante pero no una alternativa seria todavía si hubiera eso yo creo porque tendría interés que hubiera meterse en Chile vamos entrar al territorio de las rencillas de las cuchilladas que se dan entre sí RN Ubudi y dentro de cada uno de esos partidos las distintas sensibilidades porque habría de meterse en esa coalición asociada al gobierno porque habría de dejar de criticar al gobierno si le parece que no lo está haciendo bien el gobierno si le parece que no está cumpliendo con sus promesas ahora naturalmente uno puede decir lo que pasa es que el gobierno no puede cumplir con sus promesas porque se enfrenta estimado señor Kast con un congreso adverso y que va a hacer un golpe de estado el presidente Piñera no no cierto entonces que va a hacer tienen que tratar de como se dice hablar con los güeyes que hay en este caso no son güeyes son unos no sé voy a buscar en algún libro de ese bestiario de Lucas ¿qué animal tendríamos que poner ahí? han pegado uncido a la carreta o al arado yo no sé qué interés podría tener estar en Chile vamos a entrar a ese mundo rencilla y a las primarias y competir con la VIN y competir con este y competir con el de Mayá y mezclarse en esa melcocha con gusto a cosa vieja ya con gusto a un consomé que uno dejó en el refrigerador hace dos semanas helado es una cosa aceitosa el partido republicano yo no sé cómo le va a ir la verdad yo ya estoy en una etapa de mi vida y de mi en todo sentido que estoy cada vez miro más subespecie eternitate todas estas cuestiones si ya de niño vivía mirando desde un balcón ahora estoy mirando desde la torre de Pisa más o menos no tengo idea hagan lo que quieran pero me parece a mí que alguien que instala un programa un partido nuevo quiere hacer cosas nuevas hace algo nuevo porque no le gusta lo viejo yo no me imagino respirando en la misma pieza con la Rieselberg a José Antonio Caso o quizás sí quizás hace sus calculitos y que le conviene por aquí por acá y que no sé qué que esto que lo remaya no tengo idea de lo que va a hacer pero me dio risa esto de la Rieselberg confundiendo el patriotismo con no criticar al gobierno yo creo que de patriotismo los políticos no entienden nada los chilenos normales y me refiero a los chilenos normales educados en tiempos normales o sea chilenos de 40 años para arriba diría yo 50 sí sabemos lo que es patriotismo tenemos una idea aunque sea todavía ya vaga y difusa no nos creamos en un mundo donde era choro echar tallas contra Arturo Prat o que queman la vendera y hacerse el cosmopolita y el chorito de las pampas no no nos creamos en ese mundo tampoco somos la mayoría de los chilenos magnates que solo tienen una patria el billete su propiedad por la cual la historia lo muestra yo les créanme que he leído más historia de lo que ustedes se imaginan en todas las épocas las clases ricas poseedoras los magnates están dispuestos a firmar tratados con el enemigo llegado al caso con tal de preservar su propiedad asegurar esa es la patria de los ricos el dinero su fundito su segunda tercera vivienda sus cuatro autitos de colección viven en ese mundillo y esa es su patria así que tampoco hay mucho patriotismo no ahora por lo menos en otras épocas sí ahora no las izquierdas las izquierdas son internacionalistas y siempre lo han sido ellos no creen en los estados nacionales para ellos es una maquinación burguesa etcétera entonces cuando uno escucha a los políticos hacer flamear la bandera yo me pregunto ¿qué es lo que están ocultando detrás de la bandera? eso estimados amigos pero esto de Cast y su partido nuevo va a seguir dando manteca largo rato desde la izquierda que los fachos que los y todas las cosas tan inteligentes que dicen desde ahí desde la derecha hombre que hay que ser patriota así que vamos a tener harto de que conversar supongo hasta que se agote el tema por si una de esas no dura ni una semana esta cuestión y eso sería todo estimados amigos recuerden ahora los que quieran comprar el libro que tienen que entrar a la página elvillegas.cl yo sé que muchos de ustedes jamás han entrado ahí sino que ven esto directamente en youtube o lo escuchan por alguna de las otras plataformas entren si no han entrado nunca entren porque hay muchas cosas interesantes y en dentro del sitio elvillegas.cl hay una parte como en la mitad de las pantallas para comprar el libro además creo que más o menos pronto va a estar en algunas algunos lugares en algunas librerías así bueno yo no manejo mucho esa parte pero eso y muy agradecido a las personas que están en patrón y a las personas que me apoyan directamente de otras maneras para mantener funcionando este sitio que una vez que pueda voy a amononarlo un poquito porque este es un micrófono miserable evidentemente este computador tuve que prenderlo ayer para que más o menos esté funcionando ahora todo así lo que tengo es viejo gastado rasca pero que le vamos a hacer muchas gracias y hasta mañana y hasta mañana Gracias.